...de contactar precisamente a Bruselas. Lo que vamos a hacer es la persona de Ingrid Trujillo, es venezolana, estaba en Bruselas. No es solamente estaba en Bruselas, estaba en el aeropuerto, en el momento en que se produce este ataque terrorista. Ingrid, Ricardo Brand, Roberto Rodríguez Tejera, acá en los estudios de Actualidad Radio, 10.20, 10.40. Le paso los micrófonos a mi colega Ricardo Brand. Adelante, Ricardo. Ingrid, antes que nada, qué pena nos solidarizamos como usted tiene que haber sido este un momento terrible, ver la muerte, la metralla, ahí cerca, a pasos de usted. Cuéntenos, ¿qué es lo que vivió? Bueno, yo me vine de vacaciones para acá con mi familia que vive acá. Mi tío vive acá con su esposo y sus hijos. Y bueno, íbamos hoy a Barcelona y nuestro vuelo salió aproximadamente sobre las 9 de la mañana. Y bueno, estábamos en el área de Chequén y cuando terminamos de hacer el check-in, cuando salimos de uno de los counters, empezamos a caminar. Cuando de repente escuchamos la primera explosión, que fue la más fuerte, y detonaron las ventanas y se escucharon los gritos y la gente empezó a correr. Cuando la gente empezó a correr, pues nosotros también empezamos a correr porque vimos el humo. Y justamente cuando estábamos corriendo hacia el otro lado del aeropuerto, quizás a unos 10 pasos, 15 pasos, donde yo estaba, pues vi la segunda explosión. ¡Wow! Que fue, pues, o sea, creo que fue la que más me impactó porque era la que vi de cerca y se cayó el... Y como se empezó a caer el techo y gente que cayó al piso. Y pues seguimos corriendo. Perdí mi celular en ese... Mientras corría, pues, mientras tratábamos de buscar como una zona para poder evacuar, me caí, pues, varias veces y, pues, vi como un señor tenía toda la pierna llena de sangre, pues, porque había sido, pues, víctima de la bomba de manera directa. Ingrid, ¿con quién usted estaba? ¿Estaba sola? Estaba con mi tía y el esposo de mi tía, como te digo, y vamos hacia Barcelona. Claro, primero que todo, ¿están ustedes bien? Primero que todo, para beneficio, quizás, en este momento hay alguna persona que la conozca a usted, de la comunidad venezolana, ¿están ustedes bien? ¿Usted y su familia están bien? Sí, hasta ahora estamos bien, yo lo que estoy es un poco golpeada, pues, por las caídas que sufrí, pero, de verdad, gracias a Dios, de verdad que, pues, todo bien, un poco aturbida, quizás, por el momento del ruido, del olor, pues, haber visto esa explosión tan cerca y logramos, pues, evacuar hacia lo que fue la paración vista del aeropuerto. ¿Qué es lo que sucede después de esto? O sea, usted dice, evacúan, porque tengo entendido que la evacuación fue un proceso tremendamente difícil, ya que el aeropuerto entra en un lockdown, cerraron el aeropuerto y aunque empezaron a evacuar personas, todavía existía el temor durante el proceso de evacuación de que hubiera otros ataques. Es más, para beneficio de los radioescuchas y quizás a usted misma acaban de hacer una, o sea, encontraron otro paquete y lo acaban de hacer una detonación controlada. Aparentemente, habían más explosivos dentro del aeropuerto encontraron también un arma, un AK-47. ¿Escuchó usted disparos cuando usted estaba en este proceso y cómo fue la evacuación, Ingrid? Adelante. Bueno, los disparos realmente yo no los escuché, yo escuché, fue la primera explosión y la segunda sí la vi y el proceso de evacuación realmente sí, fue bastante lento, sí, fue un proceso a mi punto de vista bastante deficiente porque sí, yo creo que quizás era el temor de que hubiese otro ataque, pero por supuesto la gente en el medio del temor trataba de conseguir como una salida, entonces logramos pasar por unos puestos de seguridad y mi familia de hecho tuvo que ayudar a las personas que estaban con unos bebés en unos coches a cargar los coches porque había personas con niños y luego entonces logramos pues ingresar por unas escaleras y las puertas entonces estaban cerradas y la gente gritaba pidiendo que por favor abrieran las puertas y cuando por fin abrieran las puertas fue cuando entonces logramos salir hasta la pista del aeropuerto pero sí fue un proceso bastante lento con decirte o sea salimos del aeropuerto caminando hasta llegar pues hasta una estación de tren Usted nos dice que sus tíos viven allí y que usted está de visita y que le decían sus tíos en días pasados alguna conversación tuvieron de lo que es la vida ahí en Bruselas y sobre todo que se sabe que existen estos terroristas que habían capturado al supuesto cabecilla de los atentados en París ¿qué es lo que dice la gente que vive ahí? Bueno fíjate que yo realmente no he tenido oportunidad de hablar con la gente porque yo llegué aquí el día jueves de la semana pasada y el viernes me fui con mi primo de vacaciones a Praga y llegamos el día de ayer entonces claro el día de ayer lo que estábamos era planificando ya todo para podernos hoy en la mañana y de hecho yo en Praga estando en Praga recuerdo que vi las noticias junto con mi primo de la captura del supuesto cabecilla que había perpetrado los ataques en París y pues bueno nosotros como estábamos aquello después este viernes estábamos en Praga pues lo poco que su primo fue a través de las noticias pero yo siempre lo que he hablado con mi familia que es que bueno la vida acá es bastante tranquila realmente no yo no me esperaba que alguna situación de esto hubiese ocurrido una de las preguntas que tengo por usted Ingrid había un perímetro básicamente de seguridad cuando ustedes abandonan el aeropuerto que logran ya no solamente salir de donde estaban sino cuando ya la evacúan fuera del aeropuerto pasaron controles de seguridad porque en muchas de estas ocasiones los terroristas logran escapar disfrazados precisamente o enmascarándose como víctimas más que como los victimarios fueron ustedes repito pasaron ustedes un nivel de seguridad cuando ustedes salen de donde estaban del aeropuerto siguen hacia donde se encuentran en este momento sin que nadie los questionara sin que nadie los investigara sin que nadie le preguntara nada no la verdad es que nadie nos preguntó nada el concepto de presencia policial y pues lo que hicimos fue como seguir a la masa de personas que también estaban caminando para tratar de salir del aeropuerto y como llega usted a donde está en este momento pero no la pregunta porque tengo entendido que Bruselas está colapsada que no hay transporte público que no se puede mover nadie que no hay ningún automóvil moviéndose en la ciudad y que está militarizada la ciudad como es que ustedes se trasladan del aeropuerto a donde usted se encuentra en este momento bueno del aeropuerto logramos caminar hasta la estación de tren que está más cerca realmente ahorita pues no recuerdo el nombre porque es un nombre en francés y allí pues había también bastantes personas esperando algún tipo de transporte público taxi en ese momento había autobuses funcionando transporte público funcionando pero mi tía y yo realmente estábamos renuentes a tomar algún tipo de transporte público tipo autobús o tren justamente por el miedo que ocurriera algo y justamente cuando estábamos conversando eso el esposo de mi tía revisa su celular y entonces es cuando él en las noticias lee y se percata y escuchamos otras personas que acaba de perpetrar un ataque en el metro cerca de la sede del parlamento europeo o sea cuando ustedes ya ustedes habían evacuado el aeropuerto y ustedes estaban esperando transporte público se enteran de la segunda explosión perdón de la tercera explosión